Web Spanish Noticia de la semana Nivel avanzado La noticia de la semana Investigadores elaboran bebida saludable de maíz morado y yacón Presta atención a los siguientes términos Yacón Fase Coronta Farmacológico Investigadores elaboran bebida saludable de maíz morado y yacón Investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Están desarrollando un proyecto de bebidas saludables preparadas con yacón y maíz morado Para el mercado nacional e internacional Este programa es apoyado por el Instituto Peruano de Productos Naturales El Instituto Nacional de Salud y empresas productoras de yacón y maíz morado en Lima y Arequipa El proyecto de investigación que se inició hace 7 meses tiene como objetivo principal el desarrollo de una tecnología de producción de bebidas saludables del yacón y maíz morado Yacón y maíz morado en Lima y maíz morado y maíz morado y maíz morado presenta propiedades protectoras para el corazón y contra el cáncer de colon Mientras que el yacón tiene propiedades que mejoran las funciones del estómago y del corazón Negrón detalló que el grupo de científicos asumió el reto tecnológico de promover el desarrollo de nuevos ingredientes y productos funcionales El proyecto está dividido en cuatro fases La primera de las cuales ya se ha realizado y fue la caracterización de la materia prima Es decir, la determinación de cada uno de sus beneficios Y el estudio de la composición de los tubérculos de yacón y las corontas del maíz morado La segunda fase ya se inició En esta etapa se desarrollará la tecnología para obtener la bebida saludable o funcional La fábrica piloto se encuentra en la Universidad San Marcos Y cuenta con lo necesario para el desarrollo de la bebida y su control de calidad Dijo la científica La tercera fase comprenderá la investigación de la efectividad de la bebida Mediante ensayos farmacológicos en animales Por último, se realizará un estudio de mercado La cuarta fase que identificará opciones económicas y comerciales Dentro de los principios y criterios del vía comercio Para incrementar la competitividad de los productos Se espera con esta propuesta de innovación Desarrollar una tecnología de producción de bebidas saludables De yacón y maíz morado Con propiedades funcionales Y contribuir a la diversificación del mercado A la mejora de la calidad de vida de los productores De estos recursos Y sobre todo A la mejora de la salud de los consumidores Dijo finalmente Luisa Negrón Amigos de Web Spanish ¿Lograron entender las palabras destacadas? Yacón Tipo de tubérculo parecido a la papa Fase Momento en una investigación Coronta Cuerpo o corazón del maíz Farmacológico Relacionado con las propiedades químicas ¿Cuál es el proyecto de la investigadora Luisa Negrón? ¿En qué etapa se encuentra? ¿Qué piensas de este proyecto? Argumenta ¿Qué bebidas funcionales existen en tu país? ¿Cuáles consumes? Puedes comprobar tus respuestas Con tu profesor de Web Spanish Hasta la próxima semana ¡Gracias!